Hasta que al rato, a las doce y media del mediodía, es decir, tres horas y media más tarde, con un auto en la puerta de su casa, sin poder salir a laburar, aparece la dueña del auto. Una mujer de 51 años, médica ella, que estaba en la zona porque trabaja acá a la vuelta en la Universidad Maimonides, donde se dicta la carrera de medicina. Ahí empieza la discusión. Y para hablar de la discusión justamente está Leo, que es, en definitiva, la víctima de todo esto, el dueño del lugar. Yo te quiero preguntar, Leo, y quiero que arranquemos entonces la historia contándome qué pasó cuando viste a la señora. ¿Qué te dijo? Bueno, buenas tardes. Mirá, lo que pasó fue lo siguiente. Me encuentro, como vos bien lo dijiste, a las nueve de la mañana, quiero sacar el auto para salir a trabajar, donde yo tengo un montón de clientes, aparte de los de calle. Y en un momento me encuentro con el vehículo acá, voy, hablo con la oficial, que estaba parada casi a mitad de cuadra, haciendo su ronda, y le pregunto cómo tenía que acceder. Me dijo, llamó al 147, llamó al 147, exactamente. Pero cuando apareció la mujer, ¿qué pasó? El tema fue así, yo le moví el auto, obviamente. ¿A vos se lo moviste como para... Lo que yo tenía que salir a trabajar. Yo tenía que salir a trabajar. Tenía un cliente y me estaba esperando en Aeroparque. Sí. Sí, una jefa de Aeroparque. Entonces, yo tenía que cumplir con ese cliente. Aunque sea con ese, con los otros que a la mañana los pude, ¿me entendés? Los pude patear, les pude dar el trabajo a mis vecinos. Pudieron ir ellos con los taxis de ellos, porque somos varios acá en la cuadra. Y este me quedaba colgado, o sea, y necesitaba mover el auto, sí o sí. ¿Y cómo lo moviste? ¿Porque tenía freno de mano? ¿Estaba en cambio? Lo moví a mano. Pero no estaba en cambio. No estaba ni en cambio y con muy poquito el freno de mano. Bueno, o sea, me fue fácil moverlo, desplazar el vehículo sin daño alguno. ¿Está? Cuando yo quiero sacar el auto de mi garage, viene una señora. Pues yo hasta ahora no sabía si era una señora, un señor. Yo no sabía nada. ¿Cómo es? Estaba esperando la grúa, no vino. Bueno, quiero sacar el auto, me viene una señora y me dice ¿Quién fue el HDP que me movió el vehículo? Entonces levanto la mano y le digo Buen día, soy yo, el dueño del taxi que está acá adentro. Empieza los gritos la señora, me está amenazando. Y en ese momento sale mi señora. Cuando sale mi señora le digo Mirá, Paola, le digo, hablá con la señora porque yo no soy de igual a igual. La señora es una mujer. Yo hasta ahí fui recontra, recorrecto. Siempre me mantuve sobre mi eje. Y la señora le empezó a gritar a mi señora. ¿Sí? Diciendo que era una gorda. O sea, y todo lo que se te ocurra. Sale mi hija. También le gritó. Le gritó a mi hija, la insultó, la increpó. A todo esto le hago señal a la policía que venga porque, o sea, se estaba yendo de contexto. Mientras en el interinense la oficial pide refuerzo. En el momento que está pidiendo los refuerzos y todo lo demás, que están cayendo los patrulleros, le pide, por favor, la oficial que baje del vehículo. Porque la mujer se hace su vida para irse. Claro, se hace su vida para irse. Le dice, no, vos me estás reteniendo, esto está penado por la ley, que qué sé yo, que pin, que pan, ahora llamo a mi abogado. Señora, por favor, bájese del vehículo, solucionemos el problema. No, que ahora yo llamo a la policía, que esto que es lo otro. Llamo a la policía, ella había pedido el apoyo, viene la policía, muy amablemente le dicen que, por favor, descienda del vehículo. En ningún momento la señora descendió del vehículo, en ese momento. ¿Sí? Entonces viene el policía... El de apoyo. El de apoyo, el segundo, porque esta oficial, o sea, la maltrató, le gritó, le insultó, la empujó, ¿me entiendes? Le quiso arrancar el nombre, viste que tiene el nombrecito con velcro. Y cuando le dice, el oficial, por favor, bájese del vehículo, la señora puso primero y lo atropelló. Literalmente. Le golpeó las piernas. Exactamente. El policía, obviamente, queda en el piso, y de ahí, bueno, empezaron, dijeron por la radio, policía caída, y empezó a caer policía por todos lados. El procedimiento, chapó, me sacó el sombrero, en ningún momento la agredieron, en ningún momento la maltrataron, ¿sí? Ella gritaba desaforada, ¿sí? Y lo único que hizo fue, la oficial de acá, que era la única mujer que había, la esposó y estaba sentada en el piso. O sea, en ningún momento nadie la maltrató a la señora. La señora estaba fuera. ¿Pidieron ayuda a una ambulancia? ¿Cómo continúa la historia? En el intervalo que estaba pasando esto, que cae el policía herido, ¿sí? Mi señora estaba llamando al SAME, porque la señora estaba desequilibrada arriba del auto. A los minutos viene la ambulancia del SAME, que para en aquella esquina, y atrás, ponele a los 10 minutos, cae la ambulancia del Churruca. A buscar al policía. A buscar al policía. Por un lado, atendieron en el SAME a la señora, y por otro lado, atendieron al policía, que fue al Churruca. ¿Cómo está el policía ahora, ¿sabés? Mirá, hasta lo que yo supe, cuando estaba prestando declaración el sábado, tiene un esguince en la tapa de la rodilla, va a estar como 17 días parado, le pusieron ese tipo yeso, ¿me entendés? Porque tiene que tener, para inmovilizar la pierna, hasta que vean el tema de la fisura, o fractura, o lo que tenga en la tapa de la rodilla. Eso es lo que yo sé. ¿Y la mujer? ¿Qué pasó? Bueno, en un momento, que estaba acá el subcomisario, y estaba toda la policía, y todo lo demás, le dicen de fiscalía, que la tienen que liberar. ¿Por qué? Porque, a ver, haber tenido este accidente, haber enrollado a una persona, poco o mucho, o sea, a propósito, no que fue un accidente. O a propósito, llamémoslo a propósito, porque no estaba en su eje, la señora no estaba en su eje. Lo que sí te puedo explicar, es que el fiscal, o la fiscal, no sé quién fue, dijo que la tenían que liberar. O sea, liberó a una persona, que no estaba en su sano juicio. ¿Me entendés? Que podía haber dado la vuelta, y podía haber matado a otra persona, o llevado por delante, o lo que fuere. La señora no estaba en su juicio. Obviamente, me comí todos los insultos, no pude salir a trabajar, estuve declarando en la comisaría, y la señora sigue en libertad. ¿Perdiste mucha plata, Leo? Sí, perdí todo el día de laburo, y bueno, y todo lo que estoy perdiendo, o sea, y todo lo que voy a seguir perdiendo, porque ahora voy a tener que ir a la fiscalía, prestar declaraciones. La verdad que la policía se comportó como se tendría que haber comportado, aunque muchos, muchos vecinos, que alguno que haya filmado, o algo por el estilo, dijeron lo contrario. ¿Me entendés? Yo sé que la policía está accionando como correspondía. Para eso llamamos a la policía. Gracias. 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 Gracias.